sí i de buenos ojos el demonio anterior se fue sí lo puedes sustentar ante el río de jugador que es la verdad sí 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 de obtuvo tú tienes tú tienes un jefe ahí tú ahí ahí sí cuál es el nombre de tu jefe es y y con él lo puede sustentar que el nombre de tu jefe que está ahí es holicante sí 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 aunque menos su cubo se quedas a un lado ahí voy a llamar el nombre de jesucristo al demonio holicante sale esa oscuridad después te arrodilla dentro de jová dios holicante estás ahí eres tú y lo puedes sustentar ante todo el juego que dice la verdad tú eres un demonio alto rango ahí si lo puedes sustentar ante todo el juego de quizás verdad ya que se dañó esto aló hermano en cristo esto es una realidad de que también este vídeo una realidad yo exhorto a los pastores a los líderes hagan liberación busquen ayuda aprendan su pueblo el pueblo de dios mucho están atados atados es hora que predica en el evangelio completo jesucristo en la cruz del calvario son todo y el vino a dar un salvación liberación salud todos en su mundo a hacerlo y mucha gente están atadas hasta patrón está muy atado por demonios es hora de que tomen ya realmente en serio esto y ayuden ayudemos a la gente que está atada a la gente que está atados 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 a la gente que